El primer gol de Diego Gómez con el Inter de Miami Derrotando de la Major League Soccer, el Inter Miami derrotó por dos goles contra cero al novio Red Bull del paraguayo, también Carlos Cornell Diego Gómez anotó el primer tanto de este partido y después se fue sustituido en el minuto 83 Gómez que en el segundo tiempo puso el segundo tanto para el 2 a 0 definitivo para los del Tata Martín Muy contentos por Diego Gómez que hizo un gran partido, de mucho despliegue, mucho esfuerzo físico Estaba siendo criticado en mi opinión personal de manera injusta y ahora con un gran partido entonces debutan en la Major League Soccer con una victoria